NERVIOSISMO E INSOMNIO Vamos a explicar unas maniobras para el nerviosismo e insomnio, ¿vale? ¿Eh, Cecilia? Vamos a ir haciéndolas para que los papás que tienen problemas con niños que tengan insomnio o que sean muy inquietos, vamos a enseñar unas maniobras de osteopatía craneal y de terapia sacrocraneal. A ver qué tal se nos da esto. Ponemos una mano debajo de la cabecita, como si nuestra mano fuese una almohada. Y la otra la ponemos así en la frente. Y mantenemos esta maniobra durante 5 minutos. Luego la mano que está en la frente la vamos a pasar aquí a la zona alta del pecho. Así. Durante 5 minutos también. Después de 5 minutitos pasamos al plexo solar. ¿De acuerdo? Después del plexo solar bajamos al abdomen. Y estamos otros 5 minutos realizando esta maniobra. Lo que vamos a hacer va a ser liberar tensiones que se han ido produciendo en todo el cuerpo y intracranial. De esta manera, realizándolo todos los días, vamos a intentar que nuestro niño esté más calmado, esté más tranquilo. Y por el mero hecho de estar poniendo estas maniobras en las diferentes partes del cuerpo, ya vamos a incidir en determinadas zonas que son susceptibles de liberar tensiones a la palpación. Gracias. 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 Gracias.